Música Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Y yo sé mi gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no jodas Música ¡A la cosa! 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 ¡Mamá bailar! Música ¡A la cosa! Esta noche está buena Para bailar Para bailar Para bailar mamá Esta noche está buena Para bailar Para bailar Chachachachá Para bailar Múvete pa' acá, para bailar Cha-cha-cha-cha, para bailar Rumba pa' gozar, para bailar ¡Apriega! La noche comenzando Y el rinky me alentan Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Apriega! 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 Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Gracias por ver el video.